qué anda vendiendo mango mango poquito de todo cuánto me cobraría por todo lo que le falta 5 dólares en todo esto y cuánto saca de ganancias con todo esto no necesito cambio no es para usted es un regalito una propina yo lo pago entonces yo lo bendiga yo vi esto en la tele y llegaron así con ustedes y le dieron mi dinero a todos todos muchas gracias para repartir estas bolsitas y muchísimas gracias otra vez que dios lo bendiga